¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Las pelotas! ¡Mamá! ¡Ay, qué, qué, qué! ¡No! ¡No, Billy! ¡Billy, no! Hola, gamers, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Jessica, espero que todos estén muy bien. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va, señores. Salió el nuevo DLC de Outlast Whistleblower. Y bueno, vamos a ver qué pasa. No sé, creo que algunos de ustedes estuvieron cuando subí la serie de Outlast, cuando salió el juego hace un tiempo. Y la verdad que fue un juegazo muy, muy, muy bueno. Este parece el mes como del terror, no sé, pero, parce, este lo voy a disfrutar. Sé que lo voy a disfrutar muchísimo, igual que el anterior. Y bueno, los que se perdieron en el Outlast anterior, acá en la descripción está la lista de reproducción. Por si lo quieren ver todo, por si quieren ver desde el principio al final, o pues si quieren ver el final y, pues, no sé, de pronto tiene algo entrelazado con este. Vamos a empezar la partida. Ya saben que ustedes deciden si seguimos con esta super serie que yo tengo muchísimas ganas de seguir con ella. Dejando su like y, aparte de eso, dejando su comentario, que la verdad me anima muchísimo. Y en el siguiente video mando saludos al azar, a cualquiera, a unos 10 loquiños de todos los que comentaron. Gracias, vamos a darle con toda y vamos a ver qué pasa. Demente, pesadilla, difícil. Vamos a ponerlo en difícil, en difícil. No nos vamos a matar tampoco. Vamos a ver, parce, este juego, sinceramente, no sé, cuando lo jugué me traía, o sea, muy buenos ratos, muy malos ratos. Me ponía a gritar como una puta loca, como siempre. Vamos a ver ahora cómo será la trama. La verdad que estaba esperando mucho este juego, parece. Excelente, está para PC y para PlayStation 4. ¿Qué? ¿Quién eres tú, madafakas? Ah, esperen, señores. Opciones. Vamos a poner, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Mostrar cursor, tutututu. Mostrar subtítulos, para que no nos vamos a perder de nada. Volver al juego. ¡Abre los ojos! Ah, no, alcanzamos a leer. ¡Ey, ey! ¿Cómo que? Si alguien te ha golpeado, si fuiste tú, maldito. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¡Ay, gas! ¿Qué está haciendo? ¡Billy! ¡Ay, perfecto! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Uy, sí, farce! ¡Si es el puto Billy! ¡Ay, madafaka! Como les dije, si se quieren, dos horas antes, si se quieren enterar de lo que pasó en el otro Outlast y de saber quién es Billy, pues, en la descripción está. No me conoce, pero debe hacer eso rápido. Podría estar vigilando tu trabajo durante dos meses o menos en las instalaciones de sistemas psiquiátricos, como fue en el... ¡No se aleje, no se aleje! ¿San qué? ¡Ah! ¡Con lupa, pues! ¡Con lupa! ¡Bueno! ¡Coffee! ¡Ese marica está súper nervioso! Bueno, nosotros vamos a enviar el correo. Están recorriendo cosas terribles, no lo entiendo, soy incapaz de creer en la mitad de las cosas que vi. Los doctores hablan de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos de algo que había encontrado en la montaña y que les había estado esperando. Murkoff está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas. La verdad, tiene que salir a la luz. ¡Ay, madafaka! ¡Enviar, enviar! ¡Ay, marica! ¡Enviar! ¡Rápido! Sí se enviaría. Este marica está súper asustado. ¡Listo! ¡Ya podemos caminar! ¡Outlast! ¡Cómo te esperaba, huevon! Este para mí fue el mejor juego de terror del 2013 y por... Yo creo que para mucha gente. Además, no solo por el 2013, por mucho tiempo. Hace tiempo no salían juegos así de buenos. Bueno, me imagino que es por acá. ¡Y no 120! ¡Ay, parce! Esta gente es mala. Estás en Whelan Park, ¿no? ¿Por qué no estabas respondiendo a la página? Les diré que no te vienes. ¿Tres semanas? Eso no es nada. ¿Estás serio? Claro. ¡Pero, pues! ¡Pero, pues! ¡Ahora te están esperando! ¡Pero, pues! ¡Pero, pues! ¡Pero, pues! ¡Pero, pues! ¡Pero, pues! ¡Pero, pues! En las últimas partes del Outlast anterior y... Parque, es que me acuerdo de eso. El próximo paciente está camino. No, 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 no... ¿Qué hago acá? Por acá. Luz. Acá, acá, acá ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Estás dudando a nuestro amigo, Mr. Weyland Park? Lo que considero más que un poco a su habilidad de programación y una dedicación considerable a la corporation de Merkong. ¡F***me! ¡Están llevándolo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estas máquinas enteras esposas máquinas? ¿Otra vez? No, 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 puto salsos es lo que habéis estado haciendo. ¿Sabéis? Ayuda, ayuda, ayuda. Me van a violar, me van a viol... ¡Violación, violación! ¡Está suelte! ¡Agárrenlo! ¡Ey! ¡No se pueden permitir esto... ¡No se pueden permitir esto! ¡Se que puedes parar esto y tienes que ayudarme! ¡Ayúdame! Dos ¡Ay, marica! ¡Vuelve a tu oficina! Esta gente está muy raro, vi, parce. ¡Qué pesar del loco, weón! ¡Ay, bueno, bueno! ¡Adiós! ¡Eh, bueno, bueno! ¡Me voy, me voy! ¿Vos también me vas a regañar? Bueno, al parecer no tiene cara de muy serio. Demasiado serio, diría yo. No sé, esto no tiene muy buena pinta, parce. Esta gente estaba como muy brava con todos, ¿no? Pues todos están muy bravos como conmigo. Entonces, por acá. Vamos a ver qué pasa. La oficina mía era acá, ¿cierto? Entonces, vamos para mi oficina. ¡Ay, qué, qué! ¿Qué hago? ¡Abo las manos de los pedanas! ¿Qué, qué? ¡Oh, marica! ¡Oh, marica! ¡Oh, marica! ¡Oh, marica! Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still, somehow, not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web Put-a parque. ¡Sí! — ¿Qué? — ¿Letra, percibamos a la planta? — ¿Qué? 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 — Está claro. — ¿Qué? Ay, parche, no, 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 no. Ay, parche, no, 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 no. Ay, parche, no, 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 no. Ay, parche, parche, parche. Eso no me gusta. Ay, parche, parche, parche. Ay, parche, parche, parche. Ay, parche. Ay, parche, parche. Ay, parche. Ay, parche, parche, parche. Ay, parche, parche. Ay, parche, parche, parche. Ay, parche, 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 parche. Ay, parche, 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 parche. Ay, parche, 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 parche. Ay, parche, 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 parche. Ay, parche, 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 parche. De nuevo, sobris, sobris.